Lo que Yana necesita es mucha tranquilidad y aire puro, como cuando vivían en el rancho. Voy a hablar con mi abuela, si el señor Vitorio no tiene ningún problema. En relación a la salud de Yana, decido yo. Hace mucho tiempo tuve una hija, y Santina Orsini es su padre. ¿Y esa hija? ¿Tú sabes dónde está? ¿Está viva? Este lunes.